Son de la original, no de la de ahorita, que esa no la he visto aún. Empezamos fuerte, desde la canción del inicio. Y si allí les caes mal, te van a mutilar, que barbarie, pero es mi hogar. Eso no se podría hacer hoy en día, ya que está estereotipando y discriminando a toda una raza, pero después lo cambiaron en las nuevas ediciones. Extensión, colosal, resplandor, singular, que barbarie. Pero es mi hogar. En la versión de inglés, se nota claramente que es el mismo actor doblando al mercader. Esto, además que tienen la misma cantidad de dedos, nos asegura que dicho personaje es el genio, aunque solo se consideraría como un error por el doblaje. Y si no es el genio, toda la película es una invención del mercader para que le compres la bendita lámpara. Veo que solamente les interesa lo excepcionalmente original, entonces creo que les convendría mucho considerar esto, ¿eh? Le vamos a dar un punto a favor, porque podemos asumir que Jafar ya sabía que el ladrón no iba a poder entrar, pero como llegó tarde... Por fin conocemos al ladrón bueno. ¿Todo esto por una hogaza de pan? En toda la película, lo único que hace es esto, pero por lo demás, es un ladrón como el otro. ¿Tobar? Solo lo que sea vital. Es decir, todo. Nunca explican por qué es el diamante en bruto. Ahora que lo pienso, esos niños solo son utilizados para demostrar lo bueno que es él. Luego, ni nos enteramos de su destino. ¿Siguen en la pobreza? ¿Murieron de hambre? ¿Mmm? ¿Quién sabe? Estoy tan seguro que Aladín se robó al pobre Abu, un mono que no se encuentra ni por cerca de su hábitat. Y no solo eso, además, lo entrenó para vivir una vida criminal. ¡Qué vergüenza! Esta ley, al final, vale pepino, porque resulta que la pudo cambiar cuando quería. La ley dice que tienes que estar casada con su príncipe. ¿Cómo es posible que la princesa, siguiente en la línea para gobernar a Gravá, nunca la ha visto? Nunca he cruzado los muros de este palacio. Eso es la receta para un pésimo reinado. Dice hijas, no hijos. ¿Discriminación de género, quizás? ¡Ojalá tú nunca tengas hijas! El sultán tiene problemas, ¿o qué? ¿Por qué anda una galleta en sus pantalones? No la saca del bolsillo, sino de sus calzones. Con razón lo odia Yago. ¡Otra galletita! ¡Están deliciosas! ¡Come otra galletita! Quien, en su sano juicio, se va de incógnito con lo más identificable de una monarquía, la corona. Que, por cierto, cuando se le destapa, es que Aladín se interesa por ella, no antes. Y ese es tu diamante en bruto. Es cierto que Yasmín es joven, pero al menos debería tener un concepto básico sobre el intercambio de productos. ¿Cómo un Yago de potencia va a generar toda esa energía? ¿Qué es lo que le enseñan? ¿Cómo vivir en la pobreza será fabuloso, por Dios? ¿Y se enamora por qué? Solo porque estuvo de acuerdo con ella en una cosa. Vaya como eran las princesas de antes. Dile que es muy... Tiempo. En la vida real, se hubieran quebrado algo. ¿Cómo es que los guardias no saben quién es su princesa, sino hasta que le miran la corona? Es una orden de la princesa. ¡Princesa Jasmine! Aparentemente, Abu también es un diamante en bruto, porque pudo entrar. Claramente tocaron la alfombra y no pasó nada. Uno podría argumentar que esa alfombra es más valiosa que los demás tesoros. Esa no es una reacción normal al ver una alfombra moverse. Aparentemente, Abu es más sensato. Tranquilízate, Abu. Las alfombras no muerden. Gracias. Es decir, ¿quién deja a un mono ladrón solo cerca de grandes tesoros? De nuevo, Aladín mostrando su ingenuidad. Aunque pudo burlar a un genio, famosos por ser maestros del engaño. Bien por ti, Al. Ahora sí me aborre que... En teoría, decapitaron a alguien y el sultán quiere arreglarlo como que fueran dos niños peleados. Hmm, qué gobernador. ¿Y? Jafar, tratemos ahora de olvidar todo este penoso asunto. ¿Sí? Aparentemente, los animales son más inteligentes que los humanos. Jajajaja, me encanta tu bilis perversamente, Silvia. Aladín, superficial y ni lo oculta. Tiene unos ojos que te obligan a... Y un cabello que es... Y su sonrisa. En serio, ese sultán ni siquiera sabe sus propias leyes. Yo leí que la ley dice que solo un príncipe puede casarse con la princesa, estoy seguro. Yo lo vi por aquí. Solo miren, eso podría considerarse una invasión, pero a él parece agradarle. Absolutamente espléndido. Aparte, ¿el genio creó toda una civilización para que Aladín fuera el príncipe? ¿O cómo cumplió su deseo? ¿Cómo nadie vio esto? ¿Y que acaso la alfombra no es algo nunca antes visto? Todo el mundo la mira como un objeto común y corriente. El sultán ni siquiera sabe dónde queda su reino. Pero como va bien vestido, asume que tiene que ser un príncipe de verdad. Sí, es un joven de lo más agradable. Y además es príncipe. El genio tiene razón. Ya la tenía en su palma cuando era un ladrón. Porque ahora cambió de parecer. Dile la verdad. Claro que no. Por lo visto, un sombrero hace la diferencia. A ese nivel podría darles mal de altura y morir. Más si van a esa velocidad. Porque no creo que Ágrava fuera vecina de Egipto. Y lo peor es que en la misma canción llegan hasta China. ¿Cómo es eso posible? Eso podría iniciar una guerra. Pero, ¿qué van a saber los guardias? Subir a esa velocidad podría matarlo. Vaya que lo quieren vivo los guionistas. Lo tenían bien agarrado. ¿Cómo pudo huir? Parece que abunda la incompetencia en ese palacio. No puede mantener una promesa. Inclusive luego que le salvara la vida. Mostrándonos de nuevo sus buenas cualidades. Ejem, sarcasmo. Ejem. Entiendo. Ya le habías mentido a todo el mundo. Ya me estaba sintiendo discriminado. Ahora sí, me disculpa. Amo. La engañó en dos ocasiones. Pero, ¿qué va a saber ella? Sí que lo quiere en vivo. Me parece que no es muy listo. Si ese fuera su último deseo, el genio dejaría de estar en su poder. Es que en serio, ¿ni siquiera sabe cómo funcionan los genios? Y a pesar que a ella casi le cortan la mano, no hace nada por cambiar esta ley. Únicamente, esta otra. Si lo que impide su matrimonio es esa ley, bueno, soy el sultano, no soy el sultano. De hoy en adelante, ordeno que la princesa se case con aquel que crea que es digno de ella. Porque primero va el amor. Hasta la próxima, conocedores. ¿Qué tiene el oro? Hace las reglas. ¿Soy libre? No, no, tienes que pedir algo increíble. Di que quieres el río Nilo, di que quieres el Nilo. Deseo el Nilo. ¡Que lo sueñes!